El módulo de consulta de equipos nació de la visión de optimizar los recursos con los que cuenta la institución e incentivar su uso compartido y colaborativo. Hablamos de equipos de punta, en muchos casos de gran valor económico, que pueden ser aprovechados por más de una unidad académica o investigación para muy diversas aplicaciones. Por ejemplo, contamos con analizadores de calidad de energía y combustible en algunas sedes regionales, así como brazos robóticos en diversas carreras de ingeniería, entre muchos otros equipos que están disponibles para la comunidad universitaria. El módulo que se encuentra en el portal de investigación permite que las personas interesadas en determinados equipos y herramientas conozcan en primera instancia si la universidad cuenta con ellas, de modo que no se deban volver a adquirir. En segundo lugar, facilita ubicar la unidad a la cual están asignadas y su persona responsable, así como las condiciones establecidas para su uso. Gracias a este inventario, elaborado con el equipo donado o bien adquirido por cargos a diferentes presupuestos, hoy podemos aprovechar de una mejor manera los recursos con los que cuenta la institución y hacer que el presupuesto universitario pueda ser optimizado para la compra de equipo de gran valor económico y a la vez de gran necesidad, para que las investigaciones en diversas instancias académicas apunten hacia nuevas fronteras.